Arsenal ha mejorado en todos los aspectos a nivel deportivo, aunque todavía no ha sido suficiente para enfrentarse de igual a igual y sacar los resultados contra los más grandes, también podemos ver que Arsenal ha evolucionado en cuanto a convocados a selecciones nacionales. Arsenal atraviesa un gran momento y vamos a hacer un repaso de por qué al Arsenal le está yendo tan bien y qué cosa es lo que recibió Miquel Arteta. Pasamos de un Sócrates Mustafi a un Gabriel Magaláez, Benjamin White, convocados a selecciones de Inglaterra y Brasil. Nada más y nada menos. Vamos con este video. ¿Cómo está Galer? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Belletich y te invito a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Tenemos videos nuevos todos los días donde hablamos de la actualidad de nuestro Arsenal y en un video como el del día de hoy vamos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos días, que es nada más y nada menos la buena noticia de que Arsenal sigue convocando o metiendo a jugadores en las convocatorias de selecciones importantes alrededor del mundo. Y por supuesto al Arsenal como club inglés le interesa mucho mandar jugadores a la selección de aquel país. Y bueno, nada más y nada menos que cuatro convocados liderando la convocatoria junto con el Manchester City. El Arsenal ha colocado a cuatro de sus jugadores, todos de ellos jóvenes, menores de 22, 23 años. Como sabemos, Benjamin White, 24 creo que es el de mayor edad, Benjamin White, Aaron Ramsdale, Bukayo Saka y Emile Smith-Rowe. Dos de ellos todavía son jugadores de Haaland, lo que aún hace al Arsenal inflar aún más el pecho. Por eso vamos a repasar qué es lo que ha sucedido con el Arsenal desde que asumió el mando Mikel Arteta hasta ahora mismo. Repasando también dos equipos puntuales como el de los Invencibles y aquel que estuvo muy cerca de llegar al título en el 2015-2016. Que creo yo son dos momentos, son estos tres momentos importantes para ver también cómo ha evolucionado el Arsenal y ver lo que ha avanzado desde que Mikel Arteta asumió el mando y todo lo que ha progresado en cuanto a también jugadores convocados en sus selecciones. En las temporadas anteriores me acuerdo de videos grabados donde hablaba que el Arsenal no tenía calidad y eso se demostraba también en las convocatorias a selecciones nacionales. ¿Se acuerdan que hacíamos el repaso y apenas rascábamos la olla con el tercer portero de Alemania con Berleno? Por ahí con Seatko Lasinac a la poderosa selección de Bosnia. Y bueno, poco teníamos nomás para inflar el pecho con Abomeyang en Gabón. No había mucho de dónde destacar y decir, bueno, estamos mandando a jugadores a buenas selecciones nacionales. Suiza era lo mejorcito que mandábamos junto con Granit Xhaka. Recuerden en la Eurocopa emocionados porque Bukayo Saka había sido el convocado de la selección nacional. Era lo único que teníamos en una selección, digamos, que competía por algo importante en ese torneo continental y que finalmente llega a la final y hasta patear un penal decisivo que lamentablemente no fue al fondo. Bueno, eso es muy importante. También el hecho de que los jugadores puedan foguearse con sus selecciones, por un lado no es positivo porque arriesgamos a jugadores durante la temporada y hemos visto que el calendario se ha apretado tanto. Y bueno, ahora puede el calendario recuperarse un poco y acomodarse ya con la situación de la pandemia un poco más controlado. Es bueno que ya no se acumulan tampoco tantos partidos por la fecha FIFA y en adelante no será lo mismo que hemos estado viendo ahora. Así que por ese lado podemos estar un poco más tranquilos. No va a haber tanta seguidía de partidos ya que se juega el Mundial a final de año. Y van a haber solamente algunos amistosos, la Copa de la Liga de Naciones de Europa en el verano que va a reemplazar de una u otra forma a lo que suele ser la Eurocopa. Pero no es que la reemplaza, sino que vamos a tener un torneo en este verano para poder disfrutar y no quedarnos aburridos sin ninguna competición de fútbol. Así que también vamos a estar pendientes y por supuesto que Inglaterra va a mandar a sus elementos, ahí las demás selecciones de Europa de cara a las convocatorias finales para diciembre en el Mundial. Que ahí es donde queremos ver a estos que han sido convocados en esta ocasión en la próxima convocatoria. Pero bueno, vamos ahora sí a repasar en primer lugar la evolución de Mikel Arteta. ¿Qué cosa es lo que recibió? Vamos a ver desde dónde partió y para ello vamos a ver qué cosa, mejor dicho, es lo que dejó Unai Emery. Y vamos al siguiente cuadro. Es realmente deprimente o realmente preocupante ver en ese momento cómo podíamos estar tan cegados y algunos podían aceptar que esto estaba bien, que esto es lo que Arsenal debía seguir haciendo, que el camino correcto era este, que estaba tan trazado y que la verdad no iba a ningún lado. Era un camino bastante marcado que solamente nos llevaba a la perdición total y bueno, finalmente desencadenó en que Arsenal tarde o temprano tendría que salir de competiciones europeas y así fue. Cada vez mandábamos a menos jugadores a selecciones y a las selecciones que mandábamos no eran nada importantes. Teníamos una plantilla enorme y con pocos jugadores convocados y repito, a selecciones que ni siquiera eran importantes en el mundo. Por ahí que la bandera más importante, por así decirlo, no digo porque un país sea más importante que el otro, sino porque las selecciones por lo que compite sea la que vemos ahí de Alemania. Sin embargo, estamos hablando de que el portero era el tercero de esa selección alemana. Así que esta era la realidad. También sirve para ver dónde partió Mikel Arteta y nuevamente hacer un retrospectiva, un análisis y ver todo lo que ha logrado el técnico en solo dos temporadas y media. Para algunos les parece mucho, pero la verdad es que es bastante lo que ha avanzado en solamente dos temporadas y media para pasar de esto a lo que vamos a ver ahora mismo. Rápidamente, Berleno, tercer portero de Alemania. Kolasinac en la selección de Bosnia-Herzegovina, que no tiene ningún tipo de oposición seguramente en esa ubicación, como el once titular. Después, Granit Xhaka en la selección de Suiza, que tampoco tiene mucha oposición. Por ahí estaba Denis Zakaria, pero al final Xhaka es el titular y hasta el capitán en esa selección. Mohamed Elneny, eso es lo que recibimos. También un Mohamed Elneny que con Mohamed Salah la rompían en la selección de Egipto y bueno, acababan de terminar un Mundial que lamentablemente no fue bueno para ellos. Cerraron una muy buena Copa Africana de Naciones, fueron hasta campeones, pero ya en el Mundial perdieron a Mohamed Salah en los primeros partidos y no pasaron de la fase de grupos. Aún así, podemos decir que Mohamed Elneny junto con Granit Xhaka eran los dos jugadores, digamos, más consolidados con su selección hasta ese momento. Junto con Luquitas Torreira, también que venía de un Mundial y después de haber tenido buenas actuaciones con la Sampdoria, lo contratamos. Esa era su primera temporada, su segunda temporada no le fue bien en la segunda temporada. En la primera le fue mucho mejor. Y si lo pongo en esa posición de 10 es porque ahí es donde lo encontramos jugando donde lo encontró jugando Mikel Arteta o Freddy Liumber en su momento jugando prácticamente de 10 en estas disparatadas locas disposiciones tácticas de Unai Emery. Luego teníamos a Boumeyane de la selección de Gabón y al margen derecho teníamos a Nicolás Pepe de Costa de Marfil y en el frente del ataque tendríamos a Alexandre Lacazette. En la nueva contratación en ese momento era Nicolás Pepe y ya sabemos por la enorme suma que lo contratamos. Entonces podemos ver que del once titular apenas 2, 4, 6, 7 jugadores eran convocados a sus selecciones. La mayoría de ellos selecciones irrelevantes y los que jugaban de titulares en selecciones bastante discretas como la de Uruguay, Suiza o Egipto. Sin faltarle respeto a ninguna de esas selecciones me refiero a lo que pudieron rendir en el Mundial de Rusia 2018 que ya sabemos que trajo como finalista y campeona a la selección francesa. Entonces poniendo esa valla, teniendo como referente a que Francia fue el campeón, no teníamos ni de cerca a ningún equipo que hubiera llegado cerca de esas instancias en el Mundial de Rusia 2018. Vemos la banca, lo cual hace aún más deprimente donde hay 16 jugadores. Es decir, el universo era tan grande que hace aún más deprimente el porcentaje tan flojo y tan bajo de los jugadores a selecciones que teníamos. Teníamos a Mustafi ya sin selección, Mesut Ozil también ya había terminado como ya había dejado en la selección después del Mundial Rusia. Ya ni siquiera tenía regularidad con Unai Emery. Mateo Guendossi todavía no era un jugador de selección. Bukayo saca menos. Emiliano Martínez, ¿qué les voy a decir? Ni siquiera estaba en los planes del Arsenal y bueno, de la selección argentina mucho menos. Dani Ceballos, Matt Bacy, Aisley Mailand-Niles, Willow, Callum Chambers. Miren, Tierney. Tierney en esa temporada no tenía selección. Recupera selección o es convocado después de la temporada 2020. Empieza a tener más regularidad. 2019-2020 empieza a tener regularidad fijo. Obviamente las lesiones también le impedían estar en buenas condiciones para ser convocado. Reis Nelson, Martinelli, recién llegaba. Eddie Enquetiá, que era selección sub-21, el goleador, ahí sí, era el goleador máximo de todos. Rob Holding y Emil Smith-Rowe. Eso es lo que recibió Mikel Arteta. Siempre es bueno para ver ahora mismo. Siempre es bueno ver qué cosa es lo que recibió y qué cosa es lo que termina Mikel Arteta transformando poco a poco. Eso es lo que Unai Emery pudo de buenas o a la buena o a la mala poder armar. No le dieron los jugadores que quería. Seguramente hubiera tenido un poco más de calidad si es que le hacían caso. Si le traían a Partey, si le traían a Wilfred Saha, si le traían a los jugadores que él pedía. Bueno, no fue así y finalmente le pasó factura y lo terminan votando en la selección. Entonces es bueno para ver. Voy a regresar a la pantalla para que vean nuevamente. Vamos a ver para que sea más chocante todavía el cambio y el proceso. Esto es lo que Unai Emery deja a Mikel Arteta. Literalmente con esto te las arreglas y con eso se ganó la FA Cup. Con esto se ganó la FA Cup. Más Cedric Suárez y Pablo Marí. Con esto se ganó la FA Cup. Literalmente con esto. Con este equipo se le ganó a un rival tan grande como el Manchester City que tenía prácticamente a todos sus jugadores en selección. Si es que estamos hablando de temas de convocatorias. Que le ganamos a un Chelsea que también tenía a muchos de sus jugadores y no la mayoría en la selección o convocados para sus selecciones mayores. Vamos a ver el cambio que es bastante dramático. Miren la cantidad de jugadores en primer lugar en el once titular y en segundo lugar en la banca de suplentes. Es realmente contundente chicos. No podemos negar que ha habido un cambio brutal. Retrocedo una vez más. Pasamos de esto a esto. Miren la calidad de las selecciones a las cuales ahora estamos llevando gente. Es totalmente diferente. Estamos hablando de una Inglaterra que ha quedado en segundo lugar en la última Eurocopa. Estamos hablando de una selección Brasil que está en el primer puesto en las eliminatorias y por supuesto siempre candidata. Estamos hablando ahora también de selecciones emergentes como las de Noruega que tiene a estrellas como Erling Haaland y tenemos encima al capitán. Vamos a repasar desde el arco. Tenemos todavía Berleno que sigue peleando por el tercer portero. Tal vez lo pierde en esta convocatoria pero aún lo dejamos ahí. Junto con Aaron Ramsdell que tiene que ser seguramente el primer portero si es que es un poco justa la vida con él ya que Jordan Pickford no ha tenido una buena temporada. Vamos a ver qué hace Gary Safgate al final. También regresó a la convocatoria Nick Pope así que con ellos tres está el titularado. Pero de momento ya está convocado para estos partidos con su selección. Luego tenemos en la defensa. Tenemos a Kieran Tierney ya consolidado como un regular en su selección de Escocia. no juega en esta fecha FIFA debido a que tiene el partido con Ucrania se ha aplazado ya saben por los incidentes de la invasión rusa hacia el territorio ucraniano. Por la banda derecha Cedric Suárez un jugador que ya había sido porrado por su selección ha recuperado nuevamente la convocatoria y va a participar en estos partidos que son definitivos para ver si es que clasifican o no al mundial. Nada más y nada menos. Bastante experiencia la que tiene que aportar Cedric Suárez en esta convocatoria bien por sus últimos 5 o 6 partidos que ha jugado ha sido reconocido por su seleccionado. Y luego también podemos contar ahí como a Takehiro Tomiyasu que también es un regular en su selección de Japón lo va a seguir siendo a pesar de que ha estado lesionado y no ha sido convocado en esta fecha FIFA. Luego tenemos a una dupla de centrales hace cuánto tiempo no teníamos a dos centrales y miren en la calidad de selecciones en las cuales están estos dos centrales me refiero a Gabriel Magaláez y a Benjamin White. Selección de Inglaterra selección de Brasil nada más y nada menos. Y Benjamin White con toda la luz con toda la posibilidad de ser titular en estos partidos ya que Harry Maguire no merecería seguir siendo titular ni siquiera debería estar convocado. Viene acumulando muy pocos minutos John Stones Tyron Minx creo que ni siquiera fue convocado creo que cayó de la convocatoria Killman no ha sido convocado yo pensé que iba a ser convocado para esta ocasión y no fue convocado el jugador del World of Hampton así que creo que Benjamin White tiene todas las posibilidades de ser titular en estos partidos de su selección y bueno al otro lado tenemos a Gabriel Magaláez que también ha sido convocado su selección en la anterior convocatoria y ratificado en esta también para las dos últimas jornadas de la fecha FIFA con un Brasil ya clasificado pero que tendrá por supuesto la necesidad y la obligación de pelear el título o el primer puesto el primer lugar de estas clasificatorias después de haber acompañado todo el torneo en primer lugar quieren seguir en esa posición así que Gabriel Magaláez convocado miren esas banderas son totalmente de selecciones de primer nivel Japón en el Asia Portugal Inglaterra y Alemania y bueno si ahí Aleno lo sigue considerando a pesar de que no sé si seguirá siendo por mucho tiempo convocado y Tierney en una selección de Escocia que todavía tiene opciones para clasificar al mundial junto con Magaláez en una selección de primer orden vamos al medio campo ahí hemos mantenido y hemos subido un poquito creo el nivel sin embargo con tanta calidad tampoco podemos decir en el nivel de selecciones ya que si bien es cierto hemos metido a Thomas Partey juega para la selección de Ghana y hemos visto que ha tenido una lamentable eliminación temprana en esta última Copa Africana de Naciones no es la misma selección de Ghana que tenía Mijael Esien tal vez con un Thomas Partey mejorado pueda mejorar también la selección ganesa pero digamos que no es una selección de primer orden en estos momentos pero aún así tenemos a un jugador importantísimo para su selección Mohamed Elneny también regular en Egipto y hemos visto que llegó hasta la final pero no pudo ganarla en el último partido luego tenemos a Granit Xhaka en la selección de Suiza también recurrente y habitual y Zambi Lokonga un jugador que es bastante joven pero aunque no lo crean es convocado a la selección nacional también ha sido convocado y premiado en esta última convocatoria por sus partidos buenos que ha tenido cuando le ha tocado suplir a Thomas Partey a Granit Xhaka cuando estaba expulsado Thomas Partey en la Copa Africana de Naciones creo que estuvo a la altura de lo que se esperaba de él por supuesto que puede superar y mejorar mucho todavía es bastante joven pero aún así ya es convocado en la selección nada más y nada menos que de Bélgica donde está nuestro buen amigo Thierry Henry y bueno eso para completar el medio campo en cuanto a jugadores que son más de corte defensivo tenemos muy pocas variantes en corte de corte ataques pocos son uno de ellos creo que tal vez el único más mixto es Martin Odega jugador que no solamente seleccionado noruego sino que es el capitán de la selección de Noruega no podemos pasar eso por alto capitán de la selección de Noruega y por supuesto uno de los boceados a ser capitán también del Arsenal premio para él de la buena temporada que está haciendo y espero que si bien es cierto ha quedado eliminado con su selección espero que en las próximas en los próximos torneos pueda seguir destacando y mejorando a nivel colectivo que bueno seguramente Noruega necesita también meter un poco más de calidad en otras zonas teniendo a un jugador como Erling Haaland es el capitán de su selección también no podemos pasar por alto eso y luego en el frente de la taca Saka y Emil Smith-Rowe los dos chicos jóvenes de Haaland están yendo a alborotar también la selección mayor de Inglaterra así que esta historia es hermosa la verdad espero que terminen un final feliz de momento viene siendo maravillosa saliendo desde pequeños de Arsenal llegando hasta la selección mayores es como para hacerles todo un documental es literalmente como los supercampeones Oliver Atom y Tom Misaki son ellos dos es la historia de estos dos chicos adaptados a Inglaterra a la selección inglesa así que que más podemos decir de estos dos no sobramos ya sabemos muy bien que está consolidados en la selección inglesa en un colectivo de jugadores de la talla de Phil Fow de Mason Mount de Marcus Rashford que han caído como Jadon Sancho también que van cayendo jugadores porque tienen a jugadores en mucho mejor nivel antes Inglaterra a pesar de que tenía estos jugadores en bajo nivel igual los tenía que convocar porque no tenía otros que les peleen el titularato o el puesto si quiere en la banca de suplentes ahora sí los tienen en estos dos jovencitos del Arsenal Emil Smith Rowe en él todavía tenemos la expectativa de que se pueda consolidar y mantener en la selección de Gary Southgate y luego seguimos con Gabriel Martinelli que también ha tenido su primera convocatoria a la selección nacional premio por supuesto a una buena temporada sobre todo un gran 2022 porque no ha empezado la temporada el Arsenal jugando con él se alternó bastante con Emilio pero él se ha sabido asentar aprovechando sus oportunidades y haciéndolo mejor con Brasil va a tener que seguramente pocos minutos pero va a tener que demostrar porque también tiene bastante competencia ante jugadores de la talla de Richarlison por ejemplo que van desde Inglaterra me refiero Gabriel Jesus tiene mucha competencia lamentablemente Gabriel Martinelli así que espero que pueda conseguirse un espacio para el mundial y bueno Nicolás Pepe que tampoco tuvo una gran copa africana en naciones en su selección como colectivo pero él sí Nicolás Pepe como siempre destacando el solito pues el mundo puede arder pero él siempre se va a hacer una pirueta y como podemos ver la selección del Arsenal bueno tenemos más de ahora antes teníamos ni siquiera podíamos completar un equipo con jugadores en las selecciones y ahora tenemos hasta nos sobra sin embargo queda bastante claro que hay un pequeño espacio ahí que no hemos llenado y ese pequeño espacio es nada más y nada menos que la del centro delantero nada más claro que también la conformación de las selecciones nacionales como para ver que no tenemos un delantero de polendas de la calidad suficiente como para que sea convocado por su selección también como para que el seleccionador nacional diga imposible que no lo tenga en mi selección nacional quiero convocarlo no lo tenemos hay un hueco ahí grande que debería ocuparlo otro jugador convocado a la selección pero Alexandre Lacazette sabemos que nunca fue del agrado de ninguno de los seleccionadores que han pasado por la selección gala y bueno Lacazette no está convocado es el pequeño el pequeño este el pequeño ausente del once titular de Arsenal y como podemos ver hasta Cedric Suárez se da el gusto de ser convocado ya que te digo el neni Zambi lo conga ya pues la ACA por favor ya no creo que sea convocado más con su selección luego está lamentablemente Lacazette está en el mismo banco miren de quienes lamentablemente Lacazette está en el mismo banquillo ahí se queda se queda con Oconcu con Enquetia con Holding y ojo que en uno Tabares tal vez se va a jugar con su selección sub-21 sub-23 que él si está convocado sus selecciones inferiores tal vez en Quetia también lo llevan por ahí o hasta Oconcu pero bueno lamentablemente esa es la realidad de la ACA y del Arsenal nos falta un delantero de calidad nuevamente miren hasta estos cuadros hasta estos repasos de convocados a las selecciones nos sirven para ver qué tipo de jugadores necesita el Arsenal y qué tipo de jugadores hemos tenido que tanto podemos hacer muy bien quiero ver antes de pasar antes de terminar este video rápidamente me gustaría que repasemos qué tan bueno es este equipo en comparación a por ejemplo el del 2015-2016 que es la última vez que nos acercamos al título recuerden totalmente diferentes otros tiempos otros tiempos completamente diferentes nada que ver con los actuales así que vamos a ver cómo era el 2015-2016 veamos podemos ver que en el arco teníamos todavía un Peter Cech que ya estaba dando sus últimos pasos en el fútbol y bueno un David Ospina que no le lograba quitar el puesto teníamos ese nivel de porteros teníamos un buen portero pero lamentablemente no una buena defensa como podemos ver un Monreal sin la capacidad de poder ser titular también hay que ser sinceros esa selección los que quisieran entrar a la selección de España tenían que jugar en el Barcelona o el Real Madrid nada más y bueno en cuanto a la banda derecha Héctor Vellerin muy flojo muy flojo Debussy tenía algunas convocatorias y era el suplente que llegó a mitad de temporada si no me equivoco luego teníamos a Loren Concielny que nunca fue uno de los mejores defensores de la selección francesa de hecho no son los mejores años de la selección francesa defensivamente hablando y producto de ello es que no tuvieron muchos logros Per Mertesacker ya había soltado a la selección nacional después de haber salido campeón en Brasil luego teníamos a Francesco Koehling que reemplazó un Santi Cazorla que venía en Fire que venía siendo convocado a su selección y demás y bueno no terminamos por eso la temporada de buena manera luego Mohamed Elneny y Aaron Ramsey eran también las alternativas ahí un Ramsey que tampoco tenía mucha posición en la selección de Gales pero tampoco le vamos a bajar tanto los puntos por ello no es su culpa luego teníamos en el frente del ataque teníamos ahí si estaba todo nuestro poderío teníamos a Walcott un jugador recurrente en las convocatorias de la selección inglesa todavía en aquel entonces a Mesut Ozil todavía seleccionado para Alemania y Alexis Sánchez en una de las mejores etapas y no la mejor etapa de la historia del fútbol chileno partícipe y figura destacada por supuesto el gran Alexis Sánchez y en el frente del ataque un Olivier Giroud que era convocado en su selección y se cansaba también de meter goles ahí no tenían la gran capacidad y eficacia que podríamos haber esperado pero era convocado y habitual con su selección a diferencia por ejemplo de el buen Alex Lacazette y teníamos el gusto y el lujo de tener a Dani Huelbeck que era convocado también con su selección inglesa y a Jack Wilshere que era también este recurrente cambio en esa temporada 2015-2016 entonces como podemos ver tres titulares para la selección inglesa tal vez lo más cercano que podamos tener después como referente pero queda claro que la 2015-2016 se parece mucho mucho más a la temporada de Unai Emery es decir se nota el decrecimiento hacia donde íbamos se parece mucho más a hacia donde íbamos con lo de Unai Emery y Mikel Arteta hace un corte y van a ver a cuál nos parecemos ahora nuevamente repetido pocos jugadores en selecciones no muy poderosas bueno podemos decir que España por supuesto era muy fuerte en ese momento la selección francesa siempre ha sido buena pero no ha sido los mejores momentos de la selección francesa para que convoquen a Koscielny no necesariamente era lo mejor ya sé que seguramente hay muchos que quieren a Koscielny tienen un recuerdo muy grande tal vez mucho más allá de lo que en realidad logró rendir ese jugador y bueno en la banca de suplentes teníamos a Gabriel Paulista Chambers Flaminí Wobi Gibbs Chambers a Mikel Arteta ya en su salida también del Arsenal prácticamente a Thomas Rosic lesionado creo toda esa temporada y a Emiliano Martínez todavía ya estaba desde entonces estaba por ahí un discretísimo Emiliano Martínez por supuesto que esto no fue suficiente y por supuesto que vamos a compararlo nuevamente con lo que como les digo es lo más cercano es a Ludo Knight Emery que cosa es lo que podemos lo que se parece más a la temporada Mikel Arteta y no estoy exagerando es lo que estamos no estoy comparando tampoco la calidad de los jugadores antes que venga alguien a decir oye como vas a comparar la calidad de los jugadores porque ahora mismo voy a poner en comparación a la temporada de los invencibles y a la temporada actual no vamos a poner rápidamente a los invencibles esto era lo que teníamos en aquel 2003-2004 miren las características son muy parecidas puros jugadores en selecciones selecciones importantes y un banco de suplentes era un poco más largo sí pero con jugadores que no utilizábamos con un banco de suplentes es bastante compacto muy pero muy parecido a lo que ahora mismo tenemos así que el cambio señores y señoras es nada más y nada menos que evidente negarse a decir que ha habido un cambio una evolución a estas alturas y que nos asomamos más un modelo de los modelos exitosos que hemos tenido que a los modelos del fracaso con los cuales hemos lidiado durante 10-15 años es totalmente imposible a estas alturas acuérdense de James Lehmann a portero de la selección alemana que todavía no se consolidaba como titular todavía era Oliver Kahn el titular si no me equivoco luego estaba Ashley Cole para la selección inglesa Lauren en la selección de Camerún Colo Turén una todavía recién creciente selección de Costa de Marfil y Saul Campbell en la selección inglesa luego teníamos en ese momento que Arsenal nutría más a la selección de Francia que a la de Inglaterra por supuesto queda claro luego teníamos a Edu con Patrick Vieira por supuesto ambos en selecciones poderosísimas en la selección de Brasil en la selección de Francia nuestros dos titulares que más podemos decir luego por los costados teníamos a Robert Pires otro ha sido de la selección francesa y por el otro lado Freddy Glumberg en la selección de Suecia también una selección bastante fuerte aquella entonces de la sueca y en el frente del ataque era Thierry Enric con Dennis Berkham nada más y nada menos que al campeón de la selección francesa y a Dennis Berkham también de grandes hazañas heroicas en la selección de Países Bajos como suplentes tenían a Nohango Ganu en la selección de Nigeria una selección todavía bastante respetable y siempre respetable pero en ese momento en su apogeo Silvain Wilthor que también ha sido recurrente a las convocatorias de la selección francesa y teníamos a Edu que también participaba de hecho jugó una Copa América con la selección de Brasil en el 2004 si no me equivoco y José Antonio Reyes que se integró a mitad de temporada pero que también había tenido convocatorias para su selección como podemos ver calidad de selecciones Francia Inglaterra Brasil nuevamente presente otra vez tenemos a dos convocados a selecciones brasileñas y bueno el nivel es muy parecido como les digo no es exagerar sinceramente no me parece exagerar porque como podemos ver es mucho más parecido este modelo al cual tenemos ahora en la actualidad una plantilla corta ciertamente para competir en un solo torneo ciertamente con los jugadores del titulares en buenas selecciones miren Inglaterra Brasil tenemos buenos jugadores en selecciones bastante interesantes no de la máxima calidad pero con los que tenemos son bastante buenos y yo estoy tranquilo y contento miren esos son de los invencibles así que eso es el video de eso trataba el video del día de hoy chicos de otra vez seguir diciendo y señalando que vamos por el camino correcto estamos asemejándonos y pareciéndonos más hacia los modelos de éxito que hacia los modelos del fracaso que nos tuvieron durante 10, 12, 13, 14 años cegados por esa pasividad y tranquilidad de clasificar a la Champions League y luego no nos dábamos cuenta que el fútbol iba cambiando y que necesitábamos recuperar los años de gloria pero de verdad no solamente de mentirita con un fichaje bueno en una temporada otro fichaje bueno en otro sino que había necesidad de hacer una reestructuración completa y que bueno que Arsenal tomó la decisión y que bueno que Mikel Arteta lo está haciendo bien le pudo haber salido todo mal pero no es el caso hay que darle por supuesto el merecimiento que merece a él y por supuesto también a Edu y a la directiva en general que decidió apostar por el camino que se está marcando y que sigue trayendo sus frutos lamentablemente yo extraño a mis jugadores cuando se van a sus selecciones me da miedito que se lesionen pero son los riesgos que hay que tomar si es que acaso queremos tener a los mejores jugadores del mundo jugando en nuestro Arsenal no necesariamente tenemos que comprarlos ya saben Arsenal no compra estrellas las hace gracias Gunner por ver hasta el final este video y nos vemos en otra próxima ocasión chau chau ¡Gracias!